Escuchen en este momento el clamor de toda una comunidad estudiantil solicitando agua. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Bueno, justamente desde donde ustedes indican, compañeras, desde Juan Ramón Molina, este colegio ubicado en la colonia El Sitio, están pagando 540 lempiras cada tres días. ¿Por qué, profesora? ¿Cuál es el problema? Así es, fíjense que desde hace algún tiempo, desde febrero, pues estamos llamando al SANA para que nos venga a revisar una tubería que está mala. Hemos mandado notas al SANA, hemos visitado las instalaciones del SANA, ellos se han comprometido para venir a arreglar la tubería del SANA. Hemos visitado, se han comprometido, han venido, bueno, un poco tarde, vinieron hace como dos semanas, vinieron a revisar y lo que hicieron fue obstruyeron, obstruyeron las tuberías, también se comprometieron, también se comprometieron a estarnos trayendo una pipa de agua todas las semanas. En ningún momento se hicieron presentes a estas instalaciones. Estamos pagando más de 540 lempiras cada dos, tres días por el consumo de agua. Bueno, esperamos que las autoridades del SANA atiendan este llamado de la colonia El Sitio desde el Juan Ramón Molina, porque ellos están solicitando el vital líquido, ya que los alumnos tienen que pagar 5 lempiras cada semana, cada vez que vienen de color. Retornamos con ustedes a Estudios Principales. 7 de la mañana.